Les traigo ahorita, es más que nada para ponernos a pensar y a meditar todo lo que el Señor, todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Y que en sí, pues con nada le podemos pagar todo lo que Él hizo por nosotros, pero sí podemos hacer algo que es complacer al Señor. Así como Él complacía a su Padre, que en momentos le decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias, lo mismo podemos hacer nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Viviendo una vida agradable a Él, alejándonos de todo lo malo. Amén. Bien, bien. El Espíritu de Dios desde el cielo descendió, para posar en María y engendrarla al reventón. Siendo rico se hizo pobre, nació en un mundo restante, porque para él no hubo un lugar en el mesón. Caminó por este mundo, predicando el Evangelio, y sanando a los enfermos, el divino salvador. Y por predicar fue preso, y no les bastó con eso, sino que le dieron muerte, cual si fuera un malhechón. Fueron libres, sepultados, me dieron muerte, y pensaron que había vuelvo, la esperanza de Israel. Pero la culpa no soportó, y el nuevo pueblo de mi Señor. Aunque servía, se levantó, con poder y gloria, cielo ascendió, ahora vive, porque es Dios, y también vive en mi corazón. Y es que es tan grande tu poder, que ni la fe de todo en mí, porque te levantaste al tercer día con poder, y nos ha dado vida, y vida en la humanidad. ¡Sí, Señor! Hay promesa para mí, en la Biblia yo no he visto, y es que Jesucristo dijo, me voy pero volveré. No vendrás del mal tratado, tampoco pasarte cuenta, sino a levantar a tu iglesia, lo que pasa siempre. Y esperamos, hoy estamos, todos los pies cristianos, abrancados de su mano, y viviré toda la vida. Y a los que están apartados de Jesús, yo les invito, reconciliéndose con Cristo, a tocarla y volveré. Pero la tumba no soportó, y el cuerpo muero de mi Señor. A crecer día se levantó, con poder y gloria al cielo ascendió, ahora vive porque eres Dios, y también vive en mi corazón. Pero la tumba no soportó, pero la tumba no soportó, pero la tumba no soportó, el fuego muero de mi Señor. A crecer día se levantó, con poder y gloria al cielo ascendió, ahora vive porque eres Dios, y también vive en mi corazón. ¡Gracias!